Música Los registros se adelantaron en el patio 5 y el pabellón 1 para un total de 3.393 internos en estos centros de reclusión. La idea de las autoridades era buscar elementos materiales probatorios que puedan ser usados por los reclusos para delitos como la extorsión de tipo carcelario. Los celulares, 187 celulares, elementos para los celulares, marihuana, cocaína, zincar. Para las autoridades y según labores de inteligencia existe conexión entre bandas delincuenciales de la ciudad con algunos internos que se encuentran en estos centros de reclusión para posible ejecución de actividades delictivas en el área metropolitana. Vamos a continuar periódicamente realizando esta serie de operativos en compañía del INPEC, pero esperamos pues con esto lo que queremos controlar es algunas actividades delictivas que se están generando desde las cárceles. Además de los 183 celulares, se les incautó una tablet, un modem, 324 accesorios para celular, dos televisores, un portátil, un teatro en casa, 240 mil pesos en efectivo, 45 galones de licor artesanal y 20 botellas de licor industrial.